Aquí con nosotros Norberto Yaguar, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, Norberto, el otro día cuando estaba viendo los nombres del gabinete, me hacía acordar 2008-2009, en cualquier momento la anuncia de la Yaguar, dije yo, estaba leyendo, ahí conoce a varios los que llegaron al nuevo gabinete. Fui compañero de gabinete de varios, algunos fueron funcionarios de mi gabinete, en el caso del vicejefe de gabinete actual. Yo fui funcionario en un principio de Julián, en Pesca, cuando él era ministro, Julián Domínguez, fui compañero de gabinete con Manzur, no, tengo buena relación con todo, fui compañero de gabinete con Aníbal, y soy amigo personal de Aníbal. ¿Y esperaba estos cambios de parte del presidente? ¿Le parece lógico que haga este cambio ahora a esta altura? Son lógicos, siempre suceden cuando hay una elección de este tipo, donde claramente se marca que no hay una correspondencia entre el proyecto de gobierno y lo que está esperando la gente, esto es real. Pasó en el 2009 cuando perdió Néstor Kirchner, en ese momento se fue Sergio Massa, que era el jefe de gabinete, se fue Graciela Ocaña y después se fueron varios secretarios y sus secretarios. Dos años después, Cristina hizo una elección fantástica, más del 54% de los votos, en 2011. 2013, otra elección intermedia, a mí me toca participar como diputado en la provincia. Le pidieron que ponga el cuerpo a Néstor, le tocó... A fin de año, cambio en el gabinete, en ese momento se fue Aval Medina, que era el jefe de gabinete, Hernán Lorenzino, ministro de Economía, Guillermo Moreno, tal vez la figura más fuerte de todas esas que se iba en cuanto a lo mediático y a su potencia dentro del gobierno, se fue Mercedes Marco del Pon, me fui yo, y tres o cuatro subsecretarios y secretarios. O sea, es natural que se reformule, porque indudablemente hay algo que no está funcionando. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, y le parece que hay tiempo para revertir el resultado y me interesa la mirada de cómo pueden... Más allá de ese mapa nacional amarillo que se vio el otro día, si le parece que eso tiene tanta incidencia en Chubut, si el resultado de Chubut se explica por ese voto a la gestión nacional o también hay una explicación local. Hay dos planos de análisis siempre. Claramente la gente tenía otras expectativas de nuestro gobierno a nivel nacional y no estamos llegando con las soluciones que está requiriendo la gente, que es solucionar nada más y nada menos que el problema del bolsillo. Esto es fundamental. No se llega a fin de mes, hay que arreglarlo. Si hay confianza en este gobierno o en este modelo o en este proyecto político, yo creo que sí. Entiendo de que en muchos lugares de la Argentina esto ha sido un llamado de atención. Este voto cuando se vota en contra es un llamado de atención. Cuando no se va a votar también es un llamado de atención. Y creo que se pueden revertir muchas de esas elecciones. Se está exigiendo trabajo, se está exigiendo mejorar los ingresos de la gente y se está exigiendo nada más y nada menos que mejorar la calidad de vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Sobre todo cuando uno acumula un año y medio de pandemia, dura, difícil, con poco circulante, con muchas fuentes de trabajo que se fueron cerrando. Gracias a Dios el gobierno logró sostener a través de las aplicaciones de economía del IFE y de los ATP la ayuda para que el sector empresario pueda sostenerse. Entonces hay un repunte indudable de la economía, pero ese repunte no llega al bolsillo de la gente. Entonces, mientras no llega al bolsillo de la gente, estamos hablando para un grupito de 3, 4% de la sociedad que maneja la macroeconomía y la economía finita y no a la gente que va al supermercado y que le cuesta llenar el changuito. Que nos cuesta llenar el changuito, somos parte de la misma sociedad. Entonces uno ve que el changuito hace 4 meses atrás, 5, salía 3.500 pesos y hoy vale 7 lucas, 6 lucas. Esta es la realidad. Y ese es un plano de análisis. Ese es un plano de análisis. Los componentes locales. Componentes locales que tienen que ver provinciales y municipales. O sea, hay una parte que es muy provincial, es el hartazgo de mucha gente a no días de clase, la situación que se atravesó con el no pago de salario, los conflictos salariales que siguen en el área de salud, no hay paritarias, eso repercute también, porque el mismo problema del changuito es justamente la no apertura a las paritarias, si bien los salarios fueron muy buenos en el 2019 cuando este proyecto del gobernador gana la provincia, criticado obviamente por nosotros, y esto no son chicanas políticas, sino porque dijimos, se pasaron de rosca con los aumentos, no los van a poder pagar, cosa que después pasaron. Pagaron el sueldo, fueron a las elecciones y al otro mes ya no pudieron pagar más los salarios. Se volvieron a recuperar porque los ingresos obviamente son salarios en pesos, las economías nuestras, muchos de nuestros productos exportables son en dólares fundamentalmente, de la Argentina hay un reacomodamiento de la coparticipación federal, hay un reacomodamiento del precio del petróleo, que es fundamental para nosotros, de la pesca, se han mantenido los valores, son en dólares, pero bueno, no alcanza porque indudablemente hoy seguimos estando en un Estado provincial que vive para pagar salarios, no tiene espacio para otros incentivos que se necesitan. Pero uno podía esperar que el elector castigara al gobierno provincial por eso, más que a la lista de justicialismo que no tuvo, creo que coincidimos que no tuvo el resultado que ustedes esperaban. No, 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 pero no te olvides que nosotros somos gobierno municipal en muchas de esas ciudades y esto de que el gobierno provincial adhiere, entre comillas, al frente de todo a nivel nacional, que masa, digamos que es el padrino político de este gobernador, adhiere y es parte del proyecto nacional, hace que la gente genere esas dudas, por más que nosotros intentemos decir no, no somos lo mismo. O sea que ahí prende el discurso de Cambiemos que son todos los mismos, o confunde eso. Confunde, confunde, confunde. Bueno, ahora les está pasando a ellos. A los radicales dicen, no, nosotros somos radicales y el PRO dice, no, no, esto es todo nuestro. Bueno, veremos a ver qué pasa en noviembre, a ver si es todo radical o es todo el PRO. A ver cómo se llevan en esta nueva alianza. Está claro. A ver. Es más fácil discutir ganando que perdiendo en general, digamos. Sobre todo cuando... Yo escucho con asombro a algunos que fueron gobierno hasta hace dos años, cuatro años funcionarios nacionales, no trajeron un clavo y hablan de lo que hay que hacer. Hace dos años dejaron de ser el plan Patagonia, el candidato a senador. Nacho Torres, hace dos, lo tuvo cuatro años. No trajo nada para Chubut. Mena ha sido diputado. Propone una ley donde el Estado Nacional tiene que darle a Chubut 30 mil mil... ¿Por qué no lo hicieron en el 2019 cuando era en gobierno? Ahora... Ah, nos castigaron muy feo. Y no se debería trabajar sobre estos tamos, sino sobre la propuesta. Ahora, cuando uno quiere discutir sobre la propuesta, la propuesta de un senador es en función de la política nacional. No, acá parece que hubieran adelantado la elección al gobernador, entonces la propuesta y la discusión política es sobre Chubut y las cuentas de Chubut. No, flaco, decime qué vas a hacer al Senado y qué vas a cambiar. Si vos vas a seguir proponiendo esta ley de flexibilización laboral para que haya más despido, cosa que es lo que pasó durante la gestión anterior de Macri, y si no, vayamos a Pépsico y vayamos al Parque Industrial de Trelevo, que quedó hecho percha, destruido. Y muchas de esas becas que nosotros colateralmente en la municipalidad tenemos que absorber es para que a veces esa gente pueda llegar a tener al menos un ingreso mínimo básico para un plato de comida, además de toda la ayuda que se da. Es causal de eso que pasó. Entonces, ¿nos vamos a hacer cargo de la pandemia? Sí. ¿Cerrar un puesto de trabajo durante la pandemia? Sí. ¿No está haciendo las cosas del Gobierno Nacional como está pidiendo la gente? Es cierto. ¿Vamos rumbo a un cambio y a profundizar el modelo que nos va a permitir esos cambios? Sí. ¿Se están corrigiendo? Sí. Si llegamos o no llegamos, otra circunstancia. Pero yo le tengo mucha fe a este gabinete, le tengo fe al Presidente y le tengo mucha fe a la Vicepresidenta, que es la que ha marcado claramente con una carta a lo que pensamos muchos peronistas o muchos de los que hemos tenido la posibilidad de estar en la función pública y sin discutir cuestiones ideológicas, sino hacer lo que hay que hacer. No podemos estar con esta tibieza de no queremos parecernos algo. No, no. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y si no va mal, en el 2023 la gente nos cambiará. Y si no va bien con nuestro modelo, iremos con un proyecto mucho más fortalecido y más fuerte. No tenemos que ser tibios en esto. Yo comparto lo que dice Aníbal. Y no porque sea mío. ¿Qué pasa si el electorado está pidiendo profundizar? ¿Cómo se lee el mensaje? No, quiere soluciones. A la gente no le interesa cómo llegan las soluciones. Eso te lo adelanto. El 10% que puede leer alguna cadena de multimedios son los que están en el microclima todos los días. La gente, mientras le llegue la plata al bolsillo, los precios empiecen a sostenerse. Que no suban subiendo, porque bajar no baja nunca en este país. Y que haya abastecimiento y tener acceso a determinadas cuestiones. Ese es un cambio de parámetro indudable para la gente. En dos meses complicado revertir todo. En dos meses complicados. Pero hay que ver cuánto de esa gente votó como un llamado de atención y ahora vuelve a un modelo que le puede llegar a garantizar una mejor redistribución de la riqueza. o cuánta de esa gente realmente cree que hay que seguir profundizando esto como un problema que no tiene resolución a corto plazo. Que no significa que esté en discusión el 23. Yo vuelvo a reiterarte. Si vas al 2009, hay una Cristina en el 2011 que, perdiendo Néstor Kirchner con Denarvay, que seis meses después dejó de hacer política, dos años después, saca 54% de los votos. Es la mejor elección en toda la época de la democracia. Ahora, quiero volver al segundo plano de análisis provincial. Me interesa su mirada en esto. Respecto a lo que decía de esto de, a ver, la confusión con el mensaje del gobierno provincial, el arcionismo, bueno, todos dentro del frente de todos. ¿Sigue siendo una buena decisión haber ido con dos listas separadas? Por todo lo que se está hablando ahora, porque hubo gestión en su momento ya en 2019 para que vayan todos juntos en la misma lista. Para ser más fuertes... ¿Dos listas separadas dentro del frente de todos? ¿O estás hablando del gobierno? Exacto. A ver, el gobierno no tiene absolutamente nada que ver con nuestro modelo político en la provincia del Chubut. El frente de todos en Chubut, lo que fue el frente para la victoria, lo que es el peronismo, es una cuestión totalmente distinta. Que para la gente resulta una mezcla, nosotros no tenemos nada que ver, tenemos otra visión totalmente distinta. En muchos conceptos, en la administración del Estado, en lo que hay que hacer en la provincia, cómo hay que encarar determinados temas, qué hay que hacer con la pesca, qué hay que hacer con el petróleo, qué hay que hacer, cómo hay que discutir algunos planos de la evolución de puestos de trabajo, qué es lo que hay que generar para generar más trabajo en la provincia. Estamos con otra mirada. Somos otra alternativa porque somos distintos. No compartimos esto que está planteando. De hecho, cuando se discute la minería, por ejemplo, tenemos otra visión, que hay que discutirla, que hay que pedir la licencia social. Se mezcla esto de que el gobierno nacional dice que tiene que haber... No, el gobierno nacional plantea que la minería es necesaria para el desarrollo del país. Absolutamente de acuerdo, todo el mundo lo hace. Pero plantea también que debe ser Chubut, con su licencia social, quien dice si hay minería o no hay minería. Y esto es muy claro. Roberto, me deja hacer un comentario que sé que usted me lo va a entender porque yo lo he visto usted en función de gobierno, como ministro, coordinador, hasta armando estrategias de triunfo electorales amplísimos. Yo veo el discurso del justicialismo acá, hace tiempo que vienen a hablar, y habla como un discurso de un partido opositor que casi que se está acostumbrando a perder. Cuando el peronismo, y usted ha formado parte de un partido que era vocación de poder, te tenés que juntar con otros para gobernar, para llevar adelante estas políticas, porque si no se la viene de afuera. ¿Entiende la sensación que me está dando? Absolutamente. Y yo te explico por qué es eso. El peronismo hace mucho tiempo ha perdido liderazgos. Está la realidad. Hay un montón de dirigencia, muy pocos líderes, que no es fácil de conseguir esos liderazgos. Yo creo que el último líder político de esta provincia, más allá de lo que puede opinar la gente, fue Mario das Neves. No hay duda. No hay ninguna duda. Después, el análisis, si lo hizo bien, eso es otra historia. En su momento fue Carlos Maestro, después vino Mario das Neves. Y ese problema es transversal a todos los partidos políticos. Tal vez en el peronismo se asienta más porque las miradas van más sobre el peronismo, por una cuestión de poder, de vocación de poder. Pero me parece que es un trabajo que hemos empezado hace muy poco tiempo, esto de volver a sentarnos en una mesa un montón de dirigentes para discutir un proyecto al 2023. ¿Qué es esto que estamos haciendo? O sea, no estaba Ricardo y Gustavo Sastre en una mesa, no estaba Madarda en la mesa del peronismo, nos dijimos lo que nos teníamos que decir, hemos empezado a construir. Esto no se construye de un día para el otro. No sabemos si nos alcanza el tiempo para armar una propuesta común con la suficiente potencia para el electorado y premiamos, entre comillas, a algún compañero para darle la aposta para que sea él el abanderado de desarrollar ese proyecto político. Falta mucho debate, falta mucho debate con el sector gremial, hay que incorporar a las organizaciones. Es un proceso, no es de un día para el otro. Pero aparte, esos liderazgos se ganan en la cancha, digamos, no es que la neve no vino, nadie le dijo, toma Mario, se lo ganó él. No, dos años, caminamos la provincia para ganar en el 2003 y después fue... No parece la figura hoy que se imponga, digamos así. No, no la tiene ningún partido. Ahora, usted me habló del regreso de estos intendentes, es interesante eso, lo escuchaba, me hablaba de los Astres, de Maderna, bueno, Luque ya estaba dentro del partido. Sin embargo, a pesar de ese regreso, el resultado de esa ciudad estuvo lejos de ser el que ustedes hubieran esperado cuando decían, bueno, nos traemos. Pero no, no, bueno, pero hay otra cosa, la gente, el problema no es del intendente ni de los liderazgos locales. Esa es la ola, ese es el gran problema nacional que sucedió. Por eso te digo que hay dos planos de discusión. Uno es el plano nacional donde vamos a decir hay un 60, 70% que pasó en todo el país igual. Después, el 80% son los problemas locales y ahí es donde nosotros tenemos ese diferencial. Si no, ¿cómo explicar lo de la Pampa? San Luis. La Pampa hay algunas explicaciones, pero bueno... Está bien, pero son menores y hay... Hay que ver si son candidatos... Este tema de los dedos, ¿no? De venir y poner candidatos de arriba y por ahí no es el que ve... Pero acá hubo... La Pampa es una provincia peronista de toda la vida. Pero acá hubo posibilidades de elegir candidatos. Nosotros ya venimos con el sistema de pasos de la elección anterior donde fue Linares, fue McCarthy, fue Burgoa. Volvimos a una elección, hubo otra lista, están las compañeras que hicieron una muy buena elección. Vos me decís, ¿era el momento de abrir más listas? Puede ser. ¿Hay que hacer un diálogo para que el partido de gobierno baje los candidatos? Yo, personalmente, no. Es otro modelo, es otro partido, otros candidatos y otro proyecto político. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no podemos hacer, cometer una locura de esas características. Es mi pensamiento personal. Por supuesto que todo empieza en las operaciones. Uno mira a la Nación, mira a Clarín, dice no, porque el gobierno está tratando de convencer a Arcioni que baje los candidatos. eso no está pasando. Por lo menos con los compañeros a nivel nacional que hemos hablado y que nos han preguntado y dijimos que nosotros no necesitamos eso más allá de que corremos un negocio. Pero además hay una lectura política. ¿Quién dice que los votos de Mazón y Puriatí van a ir al condicionismo? Pero no, no, no. Pero además que solamente el 7, 8% de la gente tiene esa pertenencia partidaria. El resto de la gente vota con otros conceptos y otras condiciones. Y acá vuelvo a reiterarte. Así como está la cuestión salarial, está el tema del desempleo, está la falta de clases donde se inculpa todo. el espectro político de la provincia. Hay un montón, una serie de situaciones que nos llevan a todos por lo mismo. Pero me parece que cada uno tiene que tener su programa, su realidad. Podés ganar o podés perder. Está dentro de las generales de la ley. Ahora, Norberto, pero esta sinceridad que está teniendo y está incluso autocrítica en algunos puntos también. Usted que tiene del 83 para acá no sé cuántas campañas dentro del peronismo. ¿Ve que en esta campaña se trabajó a pleno? ¿Veo? Porque yo lo noté como muy tranquilo. Es parte de la autocrítica. En todo el país pasó también. También pasó en todo el país. Hubo un error de lectura. Hay un error de lectura política enorme por parte de todos nosotros que pensamos de que no hacía falta militar y que no hacía falta exponer las diferencias entre el proyecto de Alberto y de Cristina y el proyecto de Cambiemos. Y son dos modelos de país totalmente distintos. Y hoy ya si tenemos que sentarnos hoy a discutir a 60 días de la campaña ya estamos discutiendo cosas distintas. Un proyecto de ley para flexibilizar el trabajo que los despidos pasen a segundo plano a armar un fondo. No tenemos absolutamente nada que ver. Tenemos que garantizar puestos de trabajo. ¿Con qué condiciones? Distintas condiciones. Mejorarle la calidad, bajar el valor de los créditos para que el empresario tenga crédito, bajar el costo impositivo. La Argentina tiene que trabajar en bajar el costo impositivo. Tenemos que sacar promociones especiales por región por ejemplo nosotros necesitamos una promoción especial para toda la lana. La Chubut es el primer exportador de lana de la Argentina y el primer productor de lana. Necesitamos una promoción para que las empresas del parque industrial que eran textil sintético se reconviertan a textil lanero. No para que la lana salga 20% sucia y lavada y algo de top. No. Que salga hilado, tejeduría y si es posible confección. Para eso tenemos que poner una promoción. 8, 10 años, 20 haciéndose cargo del 50% del pago de las cargas sociales, promocionando el consumo de la energía, bajando el costo impositivo tributario de impuesto a las ganancias, dándole a la exportación por puerto patagónico un reintegro por ese trabajo y ese costo adicional. Estas son las cuestiones que tenemos que trabajar. Pero en esto tenemos que trabajarlo no solamente los peronistas. Acá tiene que haber un consenso de la dirigencia política en qué tema vamos a tener un objetivo en conjunto y discutir las cuestiones que son visiones que podemos llegar a tener en cada provincia. Nosotros tenemos una visión de la pesca, tenemos una visión de la minería, otra del petróleo, la provincia tiene otra. Para el cierre me quiero meter un poquito más entre el EU. ¿Qué sintió cuando vio el resultado de algunas escuelas de barrios históricamente peronistas, populares, que le dieron el triunfo a Juntos por el Cambio? Porque yo eso no lo veía entre el EU hace muchísimo tiempo. El enojo de la gente. Pero en esas elecciones que usted mencionó de Cristina, ahí ganaba el justicialismo siempre. En esa, en el pasado, ¿no? Justicialismo o el pan justicialismo porque bueno, Danieves siempre fue un hombre... Bueno, pero ahí está la mezcla. Yo cuando fui candidato me enfrenté con Danieves, no es que me enfrenté con Arcioni. Esa es otra historia. No es lo mismo enfrentarte con Danieves. Lo que me llama la atención es que voten juntos por el cambio. A mí, por lo menos, algunos resultados donde se ve el barrio Inta, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Pero porque la gente siente el golpe en el bolsillo. Hay una necesidad, es real esto. Y nosotros somos dirigentes políticos y del peronismo. No podemos negar. Ahora, tampoco tenemos la solución sin el gobierno nacional que es el que tiene la herramienta macro para garantizarnos esto. Hay que prender una vela guzmán, digamos. No, no, no. A ver, nosotros empezamos a trabajar en estos últimos cinco meses y ya nos han dado, hemos firmado proyectos por más de 2.000, 3.000 millones de pesos. Ahora, hay que ponerlos en marcha. Ahí se empieza a ver el derrame. O sea, firmamos por 1.800 millones con el Procrear para la construcción. Proceso de entrega, se cierra la licitación en un proceso de 60, 80, 90 días. No es que al otro día lo tenés funcionando. Ores de Roa, una obra que va a durar tres años desde el momento que se licite. Recientamos la finalización del proyecto. ¿Por qué? Porque son obras muy especiales que llevan equipos técnicos especiales y tuvimos que salir a contratar un equipo técnico que en la municipalidad no teníamos para hacer el desarrollo. Son obras de 700 y pico millones de pesos. La tercera circunvalación de Trelew, una obra importante, muy importante, que va a poner un montón de tierras para que la gente tenga acceso a su terreno y a su casa en otros lugares. Un programa que nos da hábitat donde la municipalidad le cede hábitat para que esas tierras sin ocupación de gente sean dotadas de servicios. la municipalidad adjudica y el mismo Ministerio de Hábitat a nivel nacional arranca con un programa de 4 millones de pesos directo a la familia para que empiece el proceso de construcción a devolver a 20 años. Entonces, todos estos programas que se están poniendo en marcha todavía no llegaron a la gente. Debo decir, no se deberían haber apurado antes y me parece que antes el apuro era la vacuna. Ahora no, ahora ya nadie habla, ahora andaba el 60% sin barbijo, el mismo gobierno nacional pero antes la preocupación era y veíamos como muchos amigos y familiares se nos iban por el COVID y los que tuvimos COVID algunos la pasaron más o menos, otros asintomáticos y otros nos pegó un par de golpes. Entonces, la tensión era otra. Ahora, es cierto que eso cargó de una energía negativa a la gente con toda razón, el encierro no es bueno y las salidas han sido lentas y no con la fortaleza que se necesita para que se vuelque una cantidad de dinero importante en el bolsillo de la gente. Ahora, con este ingreso de plata adicional que tiene el Estado Nacional, hoy pagamos 1.820 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional que no tendríamos que haber pagado. Sin la reserva del central que quedan cada vez más. No, son parte de los 4.300 millones que nos giró el fondo hace 10 días atrás que le giró a todos los países del mundo. Nosotros nos tocaron 4.300 millones. Ahora, nosotros ¿por qué contrajimos una deuda con el fondo? ¿Dónde quedaron esos 47.000 millones de dólares que contrajo Macri con el fondo? Acá no quedó nada. Acá en Chubut nada, entre lejos menos, olvidate. Acá quedó pobreza, miseria, ni una obra, las obras eran rebuscadas, obritas de 4 millones de pesos, 5. Entonces, cuando vos vas y te sentás y empezás a tener volumen, ya tenés otra expectativa. Si llegás o no llegás al proceso electoral con estas obras en marcha y si la gente te marcó claramente un cachetazo para que reacciones pero sigue con la esperanza, lo vamos a ver en 60 días. Bueno, la última, porque no puedo dejar de preguntarle, pero lo tengo acá y no lo habíamos tenido en el programa después, lo que fue una mini crisis de gabinete ahí con funcionarios importantes reconocidos que tuvieron evidentemente una interna fuerte que lo he escuchado usted en su momento decir, estas cosas no tendrían que trascender como trascendieron, no se pudo evitar. ¿cómo está la cosa ahora? ¿se baja la espuma? ¿se viene seguramente...? Se está reacomodando, se está reacomodando el gabinete, se están reacomodando las funciones, estamos logrando otro funcionamiento, hay un funcionamiento mucho más ligado a trabajar con las segundas y terceras líneas para que tengan mayor poder de decisión y también corrigiendo algunas cosas que estaban mal que eran mal funcionamiento justamente a veces esas crisis se provocan porque hay críticas donde no se está de acuerdo y no se habla lo suficiente para que esas cosas se solucionen dentro de una charla entre funcionarios creo que se le escapó de las manos Claro y habla con el intendente de esto así como hizo el presidente de renovación de nombres si viene bien oxigenar acá a fin de año Todos los días todos los días estamos tratando de ver cuáles son los ajustes que tenemos que hacer pero también es cierto que los cambios de gabinete salvo esta situación puntual del gobierno nacional en el caso de la municipalidad de Trelew cuesta a veces hacer determinados cambios en el medio de un proceso electoral nosotros necesitamos hacer una retomar la expectativa de la gente de Trelew en el proyecto que llevó adelante Adrián y que es más yo fui adversario de Adrián Maderna en las elecciones y nos hemos sumado como nos hemos sumado con Gustavo Macarty una mesa de discusión más amplia donde estamos tratando de resolver y donde estamos tratando de darle otro esquema institucional a la municipalidad de Trelew que ha tenido su golpe lógico de desgaste natural en un segundo mandato hay cuestiones que corregir y lo que estamos tratando de corregir ¿cambio de nombres hidroganirama puede ser también? a veces en la función hay áreas que... las vamos a ir ajustando en función de lo que se requiera hoy por ejemplo que estamos con esta posibilidad por ejemplo el Ministerio de Producción de la Nación nos ha habilitado para que nosotros podamos agilizar todo lo que son créditos a nivel del Ministerio de la Producción Nacional y que usemos la herramienta de la municipalidad para que las pymes puedan tener acceso a esos créditos que son tasa fija con tasa subsidiada por el Banco Nación que sean trámites rápidos que no demoren 8 o 9 meses sino que en 50 o 60 días los empresarios tengan acceso a eso y para eso hay que tener equipos técnicos el equipo de producción se está fortaleciendo que es lo que tenemos que trabajar por eso fue muy buena la visita del Ministro Culfas acá tenemos que trabajar mucho sobre la actividad pesquera estamos trabajando en lo que tiene que ver con un replanteo en materia de servicios en Trelew que tiene que ver con la fibra óptica que tiene que ver con mejorar la calidad de los servicios muchas obras que tienen que ver con agua que se aprobaron en el Enosa dos proyectos dos y tres ya salieron aprobados en el Consejo Deliberante o sea ya estamos en condiciones de iniciar el proceso de licitación obras de cloacas en la ciudad de Trelew también aprobado fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que vinieron para la compra de 10 invernáculos se llamaron a 40 productores presentaron su proyecto se seleccionaron 10 eso lo financia el Ministerio de Agricultura ya están los fondos en las cuentas de la municipalidad esto es lo importante fondos del Plan Argentina hace o sea hay un volumen ahora tenemos que reconstruir la estructura municipal para que eso tenga agilidad o sea esta era una municipalidad que estaba preparada y lo digo a modo de autocrítica para hacer cuatro obras públicas al año y ahora tenemos que hacer cuatro por mes y estamos en problema nos falta gente y capacidad técnica capacidad técnica Norberto gracias por haber venido no, gracias a vos gracias gracias y a vos gracias Gracias.